El capítulo de La Rosa Guadalupe Lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright Porque si no, la televisión me lo bloquea Así que yo les cuento qué trata la historia Y si a ustedes les gusta, se lo van a ver en el canal de YouTube De La Rosa Guadalupe Ahora, comencemos con el video Bueno, vamos a la parte 1 Bien, está Ricardo con unos amigos en el cole Al parecer, los amigos quieren hacer una fiesta Pero Ricardo le dice a los amigos que no va a ir Porque al parecer necesitan como dinero Para estar gastándose en bebida y esas cosas Entonces los amigos le proponen para ir Pero él no quiere ir Y aparte que tiene unas maquetas que hacer Pero bueno, los amigos lo tratan de convencer Él sigue diciendo que no Pero al parecer a la fiesta va a ir una tipa Que se llama Sarai Y esta Sarai le gusta a él Entonces como ella va, lo terminan convenciendo a él Para ir a la fiesta Bueno, ya después él termina las clases Y está en la casa con su padre Y le pide dinero a su padre El padre le pregunta a ver para qué Que ya le había dado para la maqueta Y aparte son como que muy humildes Bien Él le dice que sí Usó el dinero para la maqueta Pero a ver si no le da un poco de más dinero Porque, claro Allá dentro de ustedes A veces le compran bebida Y esas cosas en la fiesta Entonces el padre Es muy cariñoso con Ricardo el hijo Ya es bastante grandecito el hijo Pero de igual manera Le da dinero Tipo Le hace como trucos de magia Primero le dice que no tiene dinero Y mágicamente saca un dinero En fin No importa Resumen a todo esto que no es tan relevante Vámonos al capítulo Termina consiguiendo dinero Así que va a la fiesta Y este tipo Voy a ver el nombre Ricardo Ya está en la fiesta Con los amigos Y acuérdense que también fue Sarai Entonces Sarai En una de esas Le pide un trago Y él utiliza el dinero Que el padre le dio Para comprarle El primer trago Pero el tema es que Después está en meta Divertirse en la fiesta Y quiere ya una botella De otras cosas Que no voy a decir acá Por tema político Por más que esto sea Guionizado Bien En fin Por más que esto sea actores No voy a decir nada Por tema político Ustedes me entienden Entonces bueno La cosa es que si Como no tiene dinero Uno de los amigos Le dice Mira yo tengo la tarjeta Yo compro esto Bueno Se divierten ahí Entonces bueno Llevan así Y este tipo Ricardo Está muy enamorado De Sarai Entonces le pide a Sarai Para ser el novio Y Sarai Se queda como pensando Y le termina diciendo Que no Porque él no va A poder darle Todo lo que ella quiere Esta es una tipa Que le gusta ir al restaurante Que le gusta ir a lugares Y al parecer Este tipo No es una persona rica Como para llevarlo A ciertos lugares Pero él le pide Una oportunidad Y la Sarai Esta Lo termina Le termina dando Una oportunidad Claro porque esta tipa Le gusta ir a otros lugares Y este tipo Es más de ir al cine Y a lugares así Y a Sarai No le gustan esos lugares O sea Bueno no es que no le guste Le gusta pero Se cansa de ir siempre A su lugar Y quiere ir a otros Tipos de lugares también Y bueno Después que pasa Están en el cole Nuevamente Ya pasan los días Y otra vez Van a hacer una fiesta Pero ahora en la casa Del otro amigo De Ricardo Uno que se llama Pablo Entonces van a hacer Una fiesta ahí Y este tipo No va a poder ir Porque tiene que trabajar Entonces La novia También se entera Que no va a poder ir Entonces la novia Va a estar sola En la fiesta Y acá es un problema Porque en el salón Hay otro tipo Que está cruzando Miraditas con Sarai Y Sarai Anda con Ricardo Entonces claro Como este tipo No va a ir a la fiesta Yo no sé Si va a pasar algo Ahí bueno Llega el fin de semana Ricardo no puede ir A la fiesta Y Sarai Le reclama Al otro día Está enojada Con Ricardo Porque él no pudo ir Y está cansada Ya esta tipa Él le da regalos Siempre es muy detallista Pero no le da regalos Tan caros Entonces la tipa Es muy grosera Y bueno Está cansada De este tipo Entonces lo termina Dejando Le dice que no es para ella Que no está a su nivel Y que ya Se ha conseguido Una nueva pareja Que es este Pablo El que yo le digo Y bueno Se termina arreglando Con él Y lo termina Despreciando el tipo Y lo deja Y acá Ricardo Se enoja Y ella se va en la moto Y desesperado Empieza a gritar Algún día voy a tener dinero Y se van a arrepentir De haberme rechazado Y bueno Y hasta acá está Tipo la parte 1 Ahora teníamos que ver Que pasar en la parte 2 Que se lo voy a contar En el